Hola a todos, en este video les voy a enseñar cómo bajarse de Twitter para su iPhone, iPod Touch o iPad. Es lo mismo para todos, el mismo sistema, las mismas instrucciones básicamente. Primeramente vamos a buscar su App Store. Su App Store es un icono que se vea algo así. Si es que no lo encuentran por alguna razón, simplemente topen en cualquier parte de su pantalla, que no sea una app, en cualquier aplicación. Y van a topar desde arriba hacia abajo. Y ahí arriba van a escribir App Store. Ahí tienes que enseñarles su App Store. Van a abrir su App Store en este tiempo. ¿Sí? Les voy a enseñar algo así. Entonces, para bajar esas aplicaciones vamos a tener que ver acá arriba, porque no queremos ver entre todas estas, porque son bastantes. Entonces, de encontrar Twitter va a ser bastante tiempo. Lo que quieren ir es acá arriba, en la parte superior. Y van a dar click ahí. Sí, y van a escribir Twitter. Y van a apretar Search, Buscar. Sí, entonces, una vez más, es en la parte derecha, arriba de su pantalla, donde pueden ver. Ya que se les busque Twitter, les va a decir gratis ahí, o free. Solo tienen que dar click encima de eso. Entonces, aquí podemos ver eso. Nos da Open, porque ya le tengo bajado, pero ustedes les va a decir algo así como free. Y van a bajarse Twitter. Entonces, aquí está Twitter. Van a poner click ahí. En este momento van a crear su App ID. O si ya tienen, simplemente tienen que poner su contraseña y ya estamos. Acuérdense que para crear su App ID no necesitan tarjeta de crédito. Y tampoco necesitan poner información muy personal, si es que no quieren. Si es que quieren poner su dirección y todo eso, háganlo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta, entonces yo siempre le estoy cambiando. Y no pongo mi dirección real ni nada de eso en mi cuenta. Simplemente no quiero que ellos sepan mi dirección verdadera. No veo necesidad que lo sepan. Y por eso no pongo nada de información verdadera en ninguna de mis App ID. Bueno, tienen que tardar uno a dos minutos. Dos minutos si es que tienen internet bien lenta. Un minuto si es que tienen internet normal. Y usualmente veinte segundos si es que tienen buen internet en bajarse el Twitter. Ya bajado, pueden poner Open o Abrir en este caso. Pero no queremos hacer eso. Queremos abrirlo desde nuestro iPad. Entonces simplemente vamos a minimizar esto apretando el botón de aquí abajo, el Home Button. Que es el redondo de acá abajo, del medio. Entonces ya apretado ese botón, podemos ver todas nuestras aplicaciones. Entonces queremos buscar Twitter. Digamos que tienen demasiadas aplicaciones como yo, tengo bastantes. Y no pueden encontrar Twitter. Lo más fácil de hacer es sostener su dedo encima de cualquier parte de su pantalla. Y por el medio les sugiero que no sea una aplicación. Entonces no van a topar una aplicación. Van a topar su dedo entre dos aplicaciones. Y van a arrastrarle hasta abajo. Y les va a salir algo así. Y aquí van a buscar Twitter. Sí, ahí nos sale como la primera opción. Vamos a abrirlo. Y ya, ahí está nuestro Twitter. Entonces aquí pueden crear su cuenta de Twitter. Pueden sign in, ya tienen su Twitter. Depende como quieren. Pero ya está. Si es que por alguna razón todavía no pueden encontrar Twitter. Si tienen algún problema, me pueden escribir acá abajo en comentarios. Y no se olviden suscribirse y poner like. Gracias.